En este día quisiera pedirle al gobierno que pensara y que nos diera de regalo de 10 de mayo, ese regalo yo le pido, que nos ayude a encontrar a nuestros hijos. Pues una impotencia de saber tantísima gente que está perdida, que no es justo que este gobierno esté así.